Y a bailar con su majestad, el rey de los teclados, el león de la cumbia Calazo te pandeas, me dice un ruco pesado Si quieres trabajar conmigo, hazme primero un mandado Traeme una vieja que quiero, que me trae todo mapeado Le llamo la potranca, por bronca y media ligera Llevo ya mucho tiempo, tratando hacerla mi vieja Le mando sus regalitos, y no me los agarra la vieja Toma el carro que quieras, ahí está la dirección La quiero en la madrugada, dentro de mi mansión Me tomaré una viagra, pa' aguantar el arrancón Cuando vi la dirección, se me hizo conocida Ese barrio lo conozco, por ahí vive mi prometida Voy a verla a su casa, a ver si ella me da una pista Cuando llegué a su casa, estaba un carro parado Era un hotel del año, con un moño pegado Y una nota que decía Te sigo esperando Y estaba bien aferrado al viento Ahí encontré el clavo, que yo andaba buscando Este viejo rabo verde, se va a quedar colgado Como un chango de circo, con la banana en la mano Voy a enseñarle a ese viejo, quien es el que carga el palo A mi vieja no la comparto, ni con el mismo diablo Yo no necesito de viagra, para llevarla cargando Ya casi en la madrugada, me dirige a su mansión Se le adelantó la muerte, disfrazada de mujer Le dio un paro cardíaco, la muerte cargó con él En su Cherokee del año, lo llevan rumbo al panteón Familiares y amigos, le dan el último adiós Cuidado rabo verdes, aguanten el reculón La viagra levantó un muerto, y luego lo lleva al panteón Y ahí quedó el pobre viejito Esperando su amor Lástima de su mansión Y por eso le digo A esos rabo verdes Si quieren seguir vivitos Coman siempre nopalitos Ja, 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 ja No sin duda Si quieren seguir vivos No sin duda Si muchos recuerdos Si tienes que ir a la muerte Gracias por ver el video